Este cuate se lleva con cuenta, con una toma, ¿no? Nada más él. Nada más él. Y entre Celea y Salamanca, repito, es este tipo. Obvio, también las hay, pero menos, ¿sí me entiende? Allá para Yuridia, para el sur, ¿sí me entiende? Pero esta área, pues, este cuate, por ahí, la Procuraduría dice que tiene como 100 propiedades vinculadas con este tipo, ¿no? Igualmente, la violencia tiene mucho que ver este tipo, ¿sí me entiende? Este tipo tendrá unos 8 años cuando no es trabajando aquí en el área. Pero si van a ser más alerta después de lo que ocurrió, General, después de lo que ocurrió en el área. No es necesario, porque la gente, repito, aquí no nos confronta, no es agresiva, ¿sí me entiende? Entonces, les decía, 20 y tantas tomas de este tipo, millón y medio al mes, una toma de estas, 18 millones de litros al año, una toma, ¿eh? Ahora, este tipo tenía aquí, pues, no sé, unas 10, 15, no sé, ¿verdad? Por ahí, alguien dice que tenía 17. Pero todavía sí. Repito, ya más de 20 hemos agarrado, entonces, súmenle pues estas 20 y tantas tomas. Sigue operando. Algunas, algunas, algunas. Sigue operando esa persona, está libre, sigue operando. Seguimos encontrando, hace, ¿qué? Tres días encontramos otra toma de esas características. Y andamos trabajando, ¿verdad? ¿Es uno de los objetivos? No, no, no más, claro, es el principal objetivo del Estado. Y a mí me extraña igualmente que no, que no lo conozca, ¿sí me entiende? Aquí en Guanajuato, es el primer objetivo del Estado. ¿Cuántos objetivos tiene? ¿Cómo se llama? José Antonio Yepes de la Cruz. Si ya lo tiene identificado, ¿por qué no lo han detenido? Pues en eso andamos ahora. El trabajo del Ejército, pues, no es, ¿sí me entiende? Obvio que si nos lo topamos, lo detenemos, ¿sí me entiende? ¿Trabajan en coordinación con la Policía Federal? Claro, sí, 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 sí. La Federal, este, la estatal, la municipal, este, ahora sí que estamos todos trabajando lo mayormente. ¿Cuántos objetivos tienen detectados de este tipo en el Estado? ¿Cuántos objetivos tienen detectados de este tipo? Unos 20 aproximadamente. El Grupo de Coordinación Guanajuato, pues, tenemos 20. Pero ese es el principal. Ese es el principal. General, el Secretario de Seguridad, Omar Cabeza, decía...